hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo si estás aquí es porque quieres aprender a cómo crear un link o un enlace para agregarlo donde gustes sobre todo en tus redes sociales también es muy utilizado para invitaciones digitales pues acá te enseño cómo puedes hacerlo de una forma muy fácil pero antes de comenzar regálame un like suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido interesante que están subiendo para ti así que sin más preámbulos lo primero es abrir nuestro navegador web de tu preferencia y de esta manera entraremos a una página que nos dará acceso de crear nuestro link en el buscador vamos a colocar enlace para whatsapp tendrás muchísimas opciones pero yo voy a tomar la primera opción llamada agua link ya dentro de la primera página pulsamos este botón verde que dice ir al generador y nos abre esta sección donde debemos colocar el número de nuestro celular de whatsapp automáticamente te va a salir el código diario de tu país así que no tienes que preocuparte por ello acá en esta parte donde dice saludo del usuario te darán un ejemplo de lo que puedes colocar por ejemplo hola quiero más información sobre el producto así que yo voy a colocar algo parecido así como para demostrar que no somos robots entonces en ese caso voy a colocar deseo información sobre el proyecto que comentas en el vídeo una vez ya he hecho estos pasos debemos pulsar donde dice generar mi walín esperamos unos segundos que genere la información que requerimos y listo en realidad cargó súper rápido ya que eso va a depender de la velocidad de tu internet y nos abre esta otra sección donde dice este es tu link corto de whatsapp lo puedes pulsar por unos segundos prolongadamente y te dará la opción de copiar también tendrás la opción de código qr para que a quien compartas el código puede agregarte o contactarte que otra cosa así en este botón verde que está acá al final que dice copiar link pulsando lo copiamos este link y si pulsamos descargar qr obviamente vamos a descargar el código para poder compartirlo copiamos el código y tendremos nuestro link ya guardado y podremos compartirlo por donde gustes vamos a probar si funciona así que vamos a abrir una ventana nueva y pegamos el link que creamos y copiamos e ingresamos a ver a dónde nos lleva esperamos unos segundos y como podemos ver nos redirige a una página de whatsapp pulsamos en continuar al chat y nos lleva a nuestra aplicación de whatsapp ya modifica la información o el texto que desees enviar a este que ya estaba predefinido envías ese mensaje y ya estarás en conversación con esta otra persona estaremos en contacto es una forma súper sencilla y sin necesidad de usar aplicaciones innecesarias que ocupen espacio en tu memoria del móvil bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo si esta información te fue de gran utilidad házmelo saber con un comentario acá te están apareciendo mis redes sociales para que me sigas y también para aclarar todas tus dudas apóyame con un gran like suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que youtube te informe de todo el contenido que estaré subiendo para ti hasta una próxima oportunidad y